Y es un placer estar con Lidia, por supuesto, porque además hoy en mundo azul. Sí, tal cual. Qué linda paleta de colores. Lidísima la paleta de colores, pareados azules, bueno, y texturas. Todos diferentes azules y diferentes turquesas también, con texturas, como siempre, que a mi Chama le gusta mucho, este año ha sido de texturas de todo tipo. Bueno, porque viene tendencia en 2023, todo textura, que ustedes lo han visto un montón. Estas son sencillas. Vamos a ver los colores, la paleta de colores de los acrílicos decorativos, por supuesto, de Eterna, que son acá los de Chama, para que no se vean. Ah, bueno, los voy contando. Azul talo, por supuesto el celeste va ahí, el gris niebla, que es como un celeste, un gris azulado, gris parla, que no puede fallar, y el más claro, para darle un poco de luz, blanco, cálido. Me encanté, ayer estaban viendo los colores de Eterna, y también tenemos, por supuesto, purpurina y todos los accesorios. Purpurina, que van a ser efectos de óxido. Efectos de óxido. Así que Lidia, agradecer especialmente a Eterna. Por supuesto. Nosotros vamos a seguir con programas la semana que viene y la otra, pero bueno, a Lidia, que todo el año, obviamente, con un montón de propuestas, y seguimos con propuestas en el verano. Sí, perfecto. Sí, por supuesto. Y muchas gracias a todos. Gracias, Lidia. Gracias a vos, Eterna, como siempre. A todos los que nos siguen, y nos siguen, y nos siguen. Ay, sí, 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 sí. Las alumnas, por supuesto, todo. Así que, bueno, a todos. Con un muy buen 2023, ¿no? Con mucho, exacto. Mucho amor, tranquilidad. Tenemos mucho, tenemos que arrancar antes. Sí. Porque Expo Hobby es el 23 de marzo, imagínense. Así que ya estamos otra vez trabajando. Así que genial. Genial. Gracias, Lidia. Bueno, vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Bueno, vamos a comenzar con la primer técnica. Esto es un fibrofácil de 3 milímetros de espesor, donde tiene una mano de base acrílica blanca. Ya tengo acá volcado el dimensional cristal. Ustedes van a ver que yo siempre hago este tipo de mezclas. Tomo con la espátula. Y comienzo, como siempre les digo a ustedes, a untar. No una capa demasiado gruesa va a tardar en secar y producir el efecto. Pero sí que haya producto. ¿Sí? Y lo más parejo que pueda. Ya quedó la mezcla aplanada, lo más liso que pueda. Entonces ahora voy con el mismo dimensional cristal, pero con pico. Puedo hacer cualquier tipo de dibujo. No exageren en poner cantidad porque esto se autonivela. Yo les puedo asegurar que dentro de un rato esto va a quedar con distintos dibujos, como acá dije, redondeles. ¿Ven que es verdoso? Bueno, con purpurina dorada, dentro de un rato de queda se oxida en verdoso. Si en lugar de usar purpurina oro, usar purpurina cobre en la misma mezcla, el resultado va a ser este, que es mucho más azul el óxido. Como dije antes, fibro fácil, base acrílica blanca. Pasta para modelar, tomamos con la espátula, cubrimos una capa mediana. Lo más parejo que puedo, lo apoyo con cualquier peine que tengan, hasta como una vez hemos usado, hasta el peine de los chicos, de los piojos. Tomo. Aquí lo ven seco, lo he retocado un poquito para que quede mejor si uno de una mano no lo logra. Bien, sobre la superficie ya seca, que acabo de mostrar, voy a pasarle un poquito de glaseador. A medida, a forma de sellador, como para que corran mejores, en este caso, los colores que quiero utilizar. Cada color que ahora les voy a mostrar es azul talo, gris niebla y blanco cálido. Todos tienen glaseador, voy a empezar con azul talo que amo. Y vamos a empezar a pintar como siguiendo, lógicamente, el diseño armado. Tomo el segundo color. Y voy a empezar como a fusionar ambos colores para que queden distintos azules. La luz se la voy a dar con el blanco cálido. Aquí tengo en esta base, justamente, base acrílica blanca con un poco de tiza en polvo, ¿sí? Y mezclo mal mezclado. No hago una crema, sino que se note, ¿ven? Algunos grumitos. Voy a usar solamente el craquelador, porque el craquelador, como su palabra lo indica, craquela. Voy a aplicar una capa. Así como está húmedo, tomo la mezcla anterior. Y voy a depositarlo. Lo voy a poner así, creo que se ve mejor. Deposito y estiro. Tomo la mezcla, la voy a acercar, deposito y estiro. ¿Ven ahí donde yo les mostraba recién cómo empieza a cuartearse? Bueno, esto necesita o calor o tiempo. Sobre la textura, un poquito de glaciador. Y ya tomo el celeste bahía, que tiene el glaciador y un poquito de agua. Y voy poniendo en algunas zonas. Tomo otro pincel y comienzo como a fusionar. Esta es la misma técnica, ya seca. Y aquí usamos azul talo. Cris niebla y el blanco cálido. La idea era usar diferentes azules, lograr diferentes tipos de azules. Y con la amplia gama de colores que tenemos de azules en Eterna, podemos lograr toda esta variedad que hemos hecho en este trabajo. Bueno, aquí vemos el trabajo terminado. Con diferentes texturas, diferentes colores, tipos de azules, diferentes técnicas. En este caso yo le apliqué cortes muy chicos sobre un fibro. Pero estas son técnicas que se van a aplicar durante todo el año, que se aplicó durante todo este año. Podemos hacerlo sobre diferentes objetos decorativos. Cajas, tapas de mesa, lo que fuese. Es tendencia, con distintos productos. Dimensionales, purpurinas, glitter, craquelados. Son técnicas fáciles. Basta para modelar, quedan estas cosas maravillosas. Y nos vamos a ver una clase de Claudia Belsito, de reinas artesanas, que bueno, nos fuimos a tu taller. Exacto, siempre está en el estudio una vez al mes. Todo este año fue completo, fue bárbaro. Así que vamos a verla a Claudia. Muy bien, a Claudia, que va siempre al taller de Lidia. Ahí nos encontramos con ella. Bueno, tengo la suerte de estar acá en el taller de Lidia, por supuesto con Claudia Belsito, que venís a dar clases muchas veces acá. Vengo muchas veces a dar clases, muchas veces a dar clases, y esta vez como alumna. Pero contame un poco, bueno, la experiencia de todo el año, hermanos. Excelente, la experiencia, bueno, súper agradecida, bien, feliz, cada grabación, tanto acá en Buenos Aires como grabamos, cuando fue en Azul, un beso a las chicas, del equipo. Al equipo, sí. Así que muy contenta el programa, la verdad que siempre se ve, los miércoles, bien, bien, muy feliz. Lidia, y ya planeando 2023, que bueno, vas a estar en la expo. Todo es una expo hobby, tenemos un proyecto de estar en una expo en Brasil. ¡Guau! ¡Mai, vamos a todos! Se los ve ahí, y así que estamos muy felices. Qué bueno. Bueno, quiero mandarle un beso a Mario. A Mario, que te acompaña un montón. Siempre te venís desde Azul, a todos tus alumnos, a toda la gente de Azul, tu buen gusto, tu calidez humana, así que gracias. Gracias, muchísimas gracias, en serio. Gracias. Buenos días, bueno, gracias Herminia, estamos acá preparados para grabar un nuevo proyecto de manos y esta vez traemos estos hermosísimos necesers para el verano, para irnos a una pileta, a la playa o de viaje. Para comenzar a trabajar con estos necesers, vamos a utilizar nuestro efecto gamusa, nuestra crema efecto gamusa, los foils y el multipropósito. Un stencil para trabajar sobre la tela. Acuérdense que cuando trabajamos sobre tela, siempre le vamos a poner entre capa y capa un papel, así no pasamos ni pegamos del otro lado. Sí, vamos a comenzar a trabajar y en esta oportunidad lo voy a hacer con pincel. Voy a poner mi crema efecto gamusa con pincel en toda la tela. Una vez que ya tenemos todo el diseño pasado, vamos a retirar nuestros stencils con mucho cuidado para que no se nos corra. Ahí. Y lo vamos a secar, que puede ser dejándolo orear o lo vamos a secar con secador. Una vez que lo tenemos seco, ya ponemos un papel, una tela arriba y vamos a comenzar a darle calor con la plancha. Esta vez no vamos a utilizar pistola de calor ni secador de pelo, simplemente con la plancha vamos a empezar a darle calor a toda la trama para que comience a levantar y tenga ese efecto de bordado como les mostré en el que ya tenemos terminado. Una vez que ya tenemos el diseño pasado, que ya lo planchamos, que ya logramos ese relieve, que no es tanto como la crema puff, sino que nos da un relieve más tipo bordado, vamos a utilizar nuestro multipropósito que es al agua. Entonces le vamos a poner a todo, toda, toda nuestra trama para luego colocarle el papel foil. Una vez que ya pusimos el multipropósito, hicimos que nos quedara este efecto, que nosotros levantamos el dedo y escuchamos ese tag y salen nuestros dedos limpios, vamos a poner el papel foil. Acuérdense que tiene dos caras el papel, una gris y la metalizada. Siempre, siempre, siempre va para nuestro lado la metalizada. Cuanto más, con más fuerza lo hacemos, más vamos a adherir y más los colores nos van a ir quedando. Si tienen una tarjeta de crédito en desuso, un cartoncito, también una servilleta, lo pueden hacer. Miren qué divino que nos va quedando. ¿Sí? Cuanto más fuerza ustedes pasen al foil, más adherido nos va a quedar. Miren lo bonito que queda, los tonos que le dan. Y nos quedó hermosísimo, ya listo para llegar a la playa. Y ya terminado nuestro proyecto, estamos listos para irnos a la playa. Así que vamos a poner una crema de playa, para proteger la cara, para las manos y para la piel. Bueno, para despedirme y ya teniendo nuestros necesarios en la mano, terminados, divinos todos, les deseo unas felices fiestas y gracias por todo el año que me estuvieron acompañando. Un beso grande. Reinas Artesanas presenta toda su línea de productos para crear. Pinturas tiza en colores pasteles 100% artesanales, pinturas acrílicas en tonos intensos, láminas de seda, variedades de papeles con más de 500 diseños, adhesivos, emulsiones y ceras, polímeros, cremas, relieves y pastas flexibles y la nueva línea luz con muchos brillos, glitters y purpurinas. Entra a Reinas Artesanas en Instagram y Facebook. reinasartesanas.com.ar Y la verdad que es un placer estar con Luciana, hoy vamos a trabajar con Azul, agradeciendo a Azul. Sí, por supuesto. Buenas tardes, Luciana. Muy bien, contenta de estar acá. Re lindo, re lindo que venga, me encanta siempre, haciendo un montón de cosas. De todo, siempre un poco de todo. Siempre un poco de todo, siempre te veo en las redes, ahí te sigo. Y lo que más me gusta también es la posibilidad de hacer algo con texturas, con hojas, que se usa tanto lo botánico, para un arreglo de fiestas o fin de año. Sí, me gustó pensar en esto como, bueno, por ahí para decorar un poco en la mesa de las fiestas, pero que después tranquilamente lo podés adaptar a la decoración de tu casa y te queda, siempre el dorado queda como importante, queda como lindo. Y bueno, y los sellos de Azul que nos dan la maravillosa posibilidad. Qué divinos que son. Sí, divinos. Mirá lo que son. Estos hay diferencias en bajo relieve. Sí, bajo relieve, alto relieve, pero ambos se pueden usar tanto para usar con masas como para estampar también. Como para estampar. Son geniales esos también así grandes para tela, para ser estampado en tela. Me encanta. Y estos son, estos serían con cortante. Con cortante y también eso te facilita un montón porque hay modelos que es más difícil por ahí cortar, así que Azul Láser Diseño también hace los cortantes, que está buenísimo. Y tienen línea botánica, línea de lettering, bueno, hay cantidad para todos los gustos y también, bueno, la calidad que tienen, ¿no? Y textura, que viste que se pueden hacer un montón de cosas. Bueno, quiero agradecerle especialmente a Cari, a Gustavo y a toda la gente, a todas las profes que han venido todo el año con Azul, bueno, que vos has venido también, a todas las chicas. La verdad que es un año hermoso. Sí, divino. Vamos a seguir haciendo cosas en el verano en Instagram, en YouTube, así que quiero agradecerte a vos, Lu. Gracias. ¿Cierro el año yo con Azul? Sí. Ay, qué maravilla. Y arrancamos el que viene, o sea, yo digo, esto continúa porque vamos a arrancar muy temprano el año que viene, así que contentas. Bueno, muchas gracias, un placer estar acá. Y felices fiestas. Vamos a arrancar. Empezamos a trabajar y vamos a generar una textura muy linda con este sello. Azul tiene un montón de sellos de textura, pero antes vamos a colocar papel foil. Previamente en la tabla la pintamos con pintura Chalpain color África y ya apliqué el multipropósito que alcanzó el punto TAC, que es ese punto pegajoso y transparente para empezar a pegar el foil. Vamos a retirar ahora el foil. Y ahora sí, vamos a pasar a la textura con el sello. Vamos a utilizar blanco cálido. Comenzamos a estampar sobre nuestra tabla que ya tiene foil. Pasamos ahora al florero. Me encantó este motivo envuelto así con estas hojas y para eso vamos a usar este frasco. Me gustó también la formita, que podés usar cualquier otro tipo de frasco, pero este quedaba como bastante original. Porcelana fría que ya la tengo estirada, la tení con pigmento siena natural y vamos a utilizar estos dos sellos. Lo tenemos en sello y en alto relieve. Entonces nos va a dar dos tipos de texturas distintas. Vamos a colocar un poquito de spray, aceite, para que no se nos pegue nuestra porcelana y retiramos ahí el excedente. Vamos con este y vas a ver que queda diferente. Cortamos. Retiramos ahí el excedente. Y vamos a comenzar a montar sobre el frasco. Para hacer la esfera grande utilizamos una de estas esferas de telgopor. La medida es de 8 y ya tengo estirada la porcelana y vamos a estampar. El mismo sello que utilicé para generar una textura en la tabla lo voy a utilizar ahora para decorar esta esfera. Vamos a cortar una tira. Colocamos nuevamente la silicona. Cortamos el excedente. Muy bien, vamos ahora a decorar la parte de arriba y la parte de abajo. Con pasta de modelar vamos a generar una textura. Entonces voy a colocar con una espátula en toda la esfera. Con Chalpain, color África, el mismo que usamos en la tabla, pintamos toda la esfera. Secó la pintura, coloqué multipropósito y ahora vamos a colocar el papel foil. Y se van a destacar todas las texturas que generamos con el sello, en el contorno y con la pasta de modelar por arriba y por abajo. Tengo mezclado goma laca con purpurina y con una esponjita viejita vamos a empezar a pintar ponceando sobre todo el florello. Y con pincel vamos a pintar la parte de adentro de la hojita. Y así terminamos este florero y con toda la línea botánica de sellos azul, láser y diseni hicimos este hermoso centro decorativo que espero que te guste y que lo pongas en práctica. Bueno, un placer, muchísimas gracias. Te invito también a que me sigas en mi Instagram, Luciana Carulio, y nos vemos la próxima. Besos, gracias. Me encanta estar en el taller. De Claudia Cunce, muy ambientado de fiesta, como vieron en el Instagram que les mostré. Busquen el videíto porque está espectacular, Clau, divino. Nos vamos preparando, faltan poquitos días para Navidad. Faltan pocos días, bueno, estamos en pleno diciembre, pero además vamos a trabajar todo el verano. Obviamente, yo ya estoy, parece muy bien. Para las redes, o sea, en el verano lo van a ver en Instagram, en YouTube, un montón de propuestas para 2023. Seguimos, seguimos. Ahora es una rueda, viste todo. Y hay que agradecer a Tur, siempre. Gracias, gracias. Gracias, no, mil, mil. Es genial. Es genial, los chicos son amorosos. Ya tengo el pedido recibido del verano. Yo no lo puedo creer, ya esta semana me llegó lo que vamos a hacer en el verano y para el año que viene. Estos bastidores son fabulosos y hoy quiero que vean este cuadro que lo tenemos acá y que Alfredo lo está mostrando. Divino cuadro, Clau, me encanta. Simple, geométrico, vamos a hablar del dibujo y de la composición, la técnica de pintura es pintura plana, así que voy a dedicarme más a la otra parte. Me encanta, moderno, actual, veraniego. Colores frescos, sí, sí, sí. Así que vamos a trabajar, Clau, gracias. Dale, dale, dale. Bueno, y seguimos. Como siempre, acá sigo viniendo, ¿eh? Todo el verano. Seguimos, seguimos. No, no, despedimos. Seguimos. Bueno, hoy el trabajo de pintura es simple, entonces vamos a hablar de cómo componer una obra. Yo tengo un entero que es el bastidor. Puede ser cuadrado, puede ser rectangular, puede estar vertical o puede estar horizontal. Lo divido en nueve partes, como si fuera un tatetí. Y donde se encuentran los cruces son lugares óptimos para poner un diseño. El diseño, obviamente, lo inventé como si fuera una flor que uno hace así, a mano alzada. Un tallo, unas hojas y nada más. Muy simple, un centro y ya está. ¿Qué hice una vez que hice el dibujo? Lo hice, lo repasé, mejor dicho, a líneas rectas. Bueno, si tenemos miedo de componer una obra, podemos también jugar con el papel. De paso, podemos hacer un collage. Pero la idea fue, tengo un fondo y corté en papeles de colores lo que más o menos quiero hacer. Yo consideré que me gustaban los azules y los verdes. Entonces, puedo jugar con dos o tres verdes y con dos o tres azules o turquesa. Rompí todo lo frío con un color amarillo en el centro y el negro en los diseños contemporáneos, el negro y el blanco, no suman. Por ahí en la pintura clásica no. Ahora, ¿a qué voy ahora con este diseño? Que uno puede jugar, probar, decidir, poner, sacar, sin tener miedo a practicar en el bastidor. Pero decidí, por qué motivo, ninguno, porque solamente me gustó, buscar un color que no tuviera nada que ver con el contexto. En pintura sería un tinte. En este caso hay poco, pero hay violeta. Para hacer el trabajo de paso a paso voy a usar un cartón entelado turque. Es importantísimo decidir nuestra superficie. Podemos trabajar con bastidores o con cartón entelado. Depende a veces también de la técnica. A veces necesitamos cierta rigidez, por ejemplo, para pintar animales. La calidad es la misma, es perfecta. Y ahora sí voy a hablar de la paleta de colores. La paleta de colores, algunos son neutros, como bien el azul eléctrico, violeta, negro, blanco antiguo. Pero para armar estos verdes tipo caribe es necesario trabajarlos con una buena cantidad de amarillo e incluso con los colores fluo. Una vez dicho esto, para trabajar en plano necesitamos buenos pinceles, chatos y de buen filo porque es muy prolijo. Una vez formados los colores, los clásicos, blanco, negro, blanco antiguo, azul eléctrico, violeta, los verdes formados, necesitamos pinceles buenos, chatos o angulares. Voy a cambiar de color, voy a crear otra zona. La invento verdaderamente, puede ser turquesa. Y vamos con lo mismo. Diseño. Si yo tengo el dibujo, bueno, voy siguiendo la línea. Una vez que repasamos muchas veces, a veces son dos, tres, cuatro manos, a mí me parece que lo más conveniente es usar el negro al final. Primero porque está colocado estratégicamente en donde yo quiero definir, porque a veces, hasta que no colocamos el negro, no definimos el diseño. La flor es el mismo color del fondo, que es blanco antiguo. Entonces puedo decir, bueno, acá lo saco y defino la flor. A su vez, puedo crear zonas que también me definen la flor en un punto. El negro generalmente cubre más, entonces está bueno que lo dejemos para el final, a veces para dar impacto y a veces también para prolijar algunos bordes. Y ya nos estamos despidiendo del programa de hoy. Entren las manos a la Obra TV y YouTube, a nuestro canal que tienen un montón de contenidos y el programa de hoy. Y a nuestro Instagram también. Así que nos vemos el miércoles que viene a las 8 de la mañana por Magazine.